Echetaos Lolo ¿Dónde estáis? No sé, tío. Te veo. Te veo. Yo también salto. ¿Lo ves? Enfrente tuya. ¿Y tú, Alex? ¿Dónde estás? Enfrente justo. Vale, vale. Me sale un boquete ahí. Hay que saltar, hay que saltar. ¿Nos la jugamos? Hombre, hay que jugársela. Hacia la detrás tuya. Vale, dos, uno, vamos. Vamos, vamos. Los juegos de la hambre se ha hecho corrista y agua abajo. Hostia puta. Es el que me han pegado. Me pega, me pega, me pega. Me curte, me curte. Yo me he ido, no sé por dónde ir. Yo voy detrás de... Por aquí, no sé por dónde. Joder, como que van dos detrás vuestros, ¿no? Van dos detrás vuestros y yo detrás. Willy, Willy. Willy, Willy. Puto. Huyo, huyo. Que te estés quieto ya, hombre. Me mata, me mata, me mata. Me mata. Tú que estás sesionado este. Estoy jugando. No sé, a mí el Willy me ha quemado. O sea, sabes lo que te digo. Yo me estoy pegando a puños ya porque me ha tocado las narices este tío. Pero pasan los puños, tío. Si vas a estar dos años para matar a alguien a puños. Mientras no te quemes Willyrex, no pasa nada. Pero un puente. Pero un puente, dice. No me ha dejado en paz, tío. ¿Habéis tirado hacia la izquierda? Decidme que habéis tirado a la izquierda, ¿verdad? La derecha. No, ¿verdad? Vale. Perfecto. A ver, según salgas ves el puente, pues tira para la derecha. ¿Me sigues Willyrex? ¿Qué puente? No, pero no. Que ya me he perdido, tío. ¿No me sigues Willyrex? Sí, sí, sí. Ya la he cagado. Ya no sé dónde estoy. Fue bonito mientras duró, chico. Ah, sí, el puente. Puente y para la derecha. Uh, eso, detrás tuya. Estamos justamente en el puente. Te veo, te veo, te veo. Me sigo, me sigo. Me sigo, me sigo. Hay aquí un cofre, un cofre, un cofre. Me sigue, decídmelo, decídmelo. No, 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 cógelo, cógelo, cógelo. Vamos a pegarle a ese. Tengo un arco y una espada de madera. Si tiene una espada, vale, dale, dale. Yo tengo un hacha. Hay por ahí un tío con una espada. A por él. A por él. Vale, titanic. Creo que ahí es donde ha ido el de la espada, sí, míralo. Hay un tío con una espada de piedra. Mamones, tío, me habéis dejado más tirada. No, 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 vamos a abrirla. La por el otro, la por el otro que está allí. No, ya sé que está allí, pero si el Willy va a su bola. Ya, qué bueno, pero si tengo una espada, ya. Pero si no te veo. Es que te ha sido el titanic, hay un tío con una espada. Ese baúl. Oh, edificios altos, cómo mola este mapa, ¿no? No, has quedado tú en el titanic. Hay un tío aquí, tío, hay un tío aquí. Me está siguiendo un tío, me sigo un tío. Este mapa es muy grande, me sigo un tío. Alex, te sigo un tío, te sigo un tío con una espada. Corre, Alex, corre. Madre mía, Alex, has muerto. Madre mía, Alex, adiós. Que no, porque, Sara, coño, pero ven aquí. Ahí me sigue otro, champiñón. Joder, estamos, me cago de la leche. A por este, a por este, a por este. Pero no son dos. No, vetele. Son dos, son dos. Ya huye, ya huye, qué asco de gente. Ven aquí, desgraciado. Un, me ha dado la flecha, tío, le ha dado y no la... Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado uno de aéron, chaval, que grande. De a Rambo 0, 0. Pasa, Alex, para, para. Que por primera vez corro más que alguien, déjame. Pero que me siga a mi otro, Payerimón, con una espada de oro. Pues corre, corre. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ah, no, que es de madera su espada. Pero que le estoy dando y, y, y me sale como cuando tienes el creativo, ¿sabes? Pues en el barco. ¿En el Titanic? Mira, mira, Will, Alex debajo tuya, corre. Pero que le estoy dando y no le hace efecto. ¡Ay, me han dado una tarta! Que grandes. Venga, ¿y este hombre? Vale, Sara, que buena, Sara, les tiro una flecha a la... A la nieve. Joder, o sea, corría más que él, le estaba dando y me salía como si fuera el creativo, ¿sabes? Vale, muy bien, se han cerrado solo. O es que hay una salida por ahí. Qué cabrón. Voy, 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 voy. ¡Vamos! ¡Bueno, me la he cargado! ¿Se dañó algo para tomar? No, no, he sido yo. ¿En la esquina? He sido yo, parece que ha sido tú, pero no. Tengo un mechero, no os digo más. Ya, es que me está acabando la batería, tío, de los cascos. Aquí dentro del barco hay uno, eh. No lo veo. Madre mía, huele. Ya estoy. ¿Qué pasa? Dentro del barco, dentro del barco. A por él, a por él, a por él. ¿En serio? ¿Otro? Dice a por él, pero se da la vuelta, capullo este. Claro, para ver si venía y no venía yo solo, ¿sabes? Ay. Estoy, estoy dentro. ¡Uy, cuidado! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Que me da! ¿Quién tiene zapatos de oro? Yo no. Sí, eres tú. ¿La habéis matado? ¿Eso significa que la habéis matado? No. ¡Willy! Madre mía, chaval. No te he matado... Vale, dale, un momento. ¿Quién quiere comida? Yo no. ¿Qué has hecho? No. Comer tarta, Kika y tarta. He puesto tarta ahí. Yo no necesito comer. Hay un juego de palancas. Hay un juego de palancas. Mira, va a activar algo y voy a caer yo en la trampa. No pasa absolutamente nada cuando le doy, o sea. Tú come tarta. Me he dado la interpeer. Uh. ¿Qué? Que útil, ¿no? Una interpeer. Pero eso me he de transportar. LOL, me he dado. Bueno, venga. Vámonos de aquí, tío. Ah, yo tengo unas botas de oro. Me acabo de enterar. ¿Sabéis? Por eso cuando he dicho no, creía que me estaba vacilando, ¿sabes? Bueno. Oye, hay que buscar más cosas. Fuera del Titanilla. Vamos a los edificios altos. Al de la derecha que tenemos aquí. ¿Tenéis comida? Sí. Sí. Vale. ¿Dónde está Willy? Ya se ha perdido, tío. Vale, vamos. Uf. Qué emoción, tío. 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 Me baja la comida que flipas de rápido. Tío. 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 No sé, explorar el mundo. Ay, si no me giro. He, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Yo estoy yendo al edificio. Este tocho. No hay acuidad de eso. Entonces necesito que me des comida, ¿eh? Por favor. No, ahí nos renta, aquí nos renta. Vale. Vale. ¿Lo ves? ¿Lo ves lo que hay ahí? ¿Una palanca? Sí pero abre este agujero, abre este agujero. Tengo dos palos, ¿eh? A ver, no me has dado la palanca que si no me hago, ¿eh? Oye, necesito comida, ¿me dais? Y os doy armaduras What? ¿Qué ha pasado? Le he dado la palanca y me he echado ¿En serio? ¿Lol? A ver, me pasó eso la otra vez, tío La otra vez, te recuerdo que me pasó lo mismo Juegatela Dale a la palanca Juegatela Dale a la palanca, dale a la palanca Juegatela, juegatela, juegatela No, no le des, no le des Espérate, espérate, que hay un cofre aquí Que me ha echado, tío Ahí estaba yo, ahí estaba yo Oye, ¿tienes comida? Sí Le he dado, tío, y... Toma Willy Maravillante ¿Y esto? Necesito comida, necesito comida, me voy a morir ¿Qué mierda tiene, chaval? Toma Uy, sí, sí No me ha llegado para nada esto que me has dado, pero vale, gracias ¿Qué más quieres? Llenar los tres mulitos y medio que me faltan Llenar los tres mulitos y medio que me faltan Te lo he dejado ahí Alex, te vas a jugar, tío Gracias Has explotado Te veo una palanca y me ha echado, tío Pero, ¿qué narices? Ahí me pasó, eh, me pasó O sea, se... 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 Alex le da la palanca Y le echa Y le echa Oye, estaría bien encontrar diamante, metal o algo, tengo palos Pero, ¿yo no he soltado cosas? Las tendrá el Willy todas Eh, sí ¿Conociendo? Yo tenía uno de metal, eh Oye, mira, yo tengo dos Yo tengo palos ¿No quieres trabajar unas papas? Sí, pero... a ver, ¿y si lo vemos al medio? ¿Dónde algo más encontraremos, no? Es que necesito comida, tío, mira un baúl Y un cofre Es lo de cero que fue al lado del restaurante Yo pensé que era la albaja, pero no Eh, aquí hay un agujerito por donde se puede meter uno, Willyre Uh, comida Ah, una de oro Willy, ¿dónde estás? Willyre, viene un tío, Willyre, viene un tío Willyre, viene un tío Ven, ven, ven Ven, 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 a dónde? Willyre me mata Ven, 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 ven Vale, Willyre, ven, dice O sea, te dice diciendo que no sé dónde estás, pues me dices ven Y tú me dices ven Este hombre tiene Tiene una espada de metal O sea, si ya solo te digo eso Vale, te veo Voy a meter un flechazo Vamos, me enganchamos Vale, que corre, eh Pa' atención Toma No viene, eh Uff Deja de engullar la patrofobia Que iría al medio, eh Con él Vamos juntos Vamos Juntos Como hermanos Miembros De juegos del hambre Dice que Ting, dice que Ting Sí, ahora Ting, ¿no? No, te lo he dicho antes, te lo he dicho antes Este te la va a jugar en cuanto pueda Mira, 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 mira que Ting El hijo de puta Me cago en su padre ¿Qué cojones se hace, Retrap? Mongo de las pelotas ¿Qué lag? ¿Qué lag? ¿Qué lag? ¿Qué lag? ¿Sabes que ya va a combatir el mal? Tengo lag Muchas gracias Le estoy dando con... Venga Vamos Puto tramposo Ting, dice Ting Ting mis... Pelotas De bueno que soy, soy tonto Yo quiero esa espada de metal, tío Se va a hacer de día, antes de que venga el tiempo Ya lo es Igual se queda sin comida y como no puede parar se muere Por ejemplo ahora Lol, pero si le has mandado a Tunte con el espadazo que le has dado Ya, ya Le has mandado a Tunte, mi niño Olvídate Que no, que no, que no Yo estoy, vamos Le han apuntado su matricula Pues yo estoy a 10 metros de ti Te voy a enganchar A 10 años luz Te voy a enganchar, pero lo voy a enganchar Eh, eh, no me diste ni media, eh ¿En qué te chivaste? Te chivaste de mi cara Mira, 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 mira ¿Lo enganchas o qué haces? No ¿Qué coño vas a enganchar, tío? Eh, yo me piro por otro lado No ¿Según su padre? Déjalo, si te está dando vueltas en círculo retrasado Ya vendrá Tú sigue corriendo ¿Me sigues? No Estoy esperando a que te dé la vuelta otra vez para matarlo Estoy yendo al helicrath este Ah, pues entonces no te ha dado la vuelta, ¿no? Pues ya le ha cagado Sí, 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 sí Está dando la vuelta otra vez Ah, que le espero en la esquina Espérale, le espero en la esquina Y ahora ahí lo viene Ahí lo viene Ahí lo viene Hola Pero, ¿cómo se te ha pasado de largo? Porque ha dado la vuelta Vale, 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 me enganchamos Yo no lo enganchamos Me he tropezado aquí con 50 piedras juntas Se ha adelantado y todo ¿Puedo eso te digo? Toma, se ha tirado Se ha tirado Se ha visto a un 20 de transportar Toma ¿Y eso? ¿Se ha muerto de hambre? ¿De qué? Igual se ha muerto de hambre, eh Toma, una espada de piedra Es que llegó un momento que le quedó Ya tenía de piedra Ah, pues si no te voy a dar la mía de metal O sea, así te lo digo No, 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 no Porque tú tienes metal ya ¿Vamos al centro? Se ha muerto de hambre Fijo además, eh Puede ser, eh Hemos hecho envolvente ahí Claro Porque además se ha puesto Se ha muerto y después se ha ido No se ha ido directamente Yo creo que se ha cabreado O sea, de esto de... Cuidado aquí, eh Si, si, estoy viendo la típica trampa de... Por eso De fracaso Ya, toda la trampa esta de... Coño, nieve o no que es un agujero Oh, un cofre Casi estaba nada de... De saltarme en el típico cofre Luego la gente Estos saltan un cofre Como si tuviera la victoria en el cofre Si, si, si Si, te entiendo ¿Y si está la victoria en el cofre? Willy Hay dos diamantes y un palo Willy Willy, porque... Espérame, eh Que yo no soy un des Yo lleno al medio ¡GOL! ¿Qué pasa? Hay que había un boquete aquí Madre mía, mía Dios mío, por favor Pero pensé que no tenía fin el boquete El boquete sin fin La pregunta es... ¿He hecho bien? Que no se esperará al final del camino No Uy, un baúl Vamos a ver el próximo episodio Nada, había un baúl aquí, eh Ya que lo he cogido yo Mira que no he visto ni la serie, eh Pero la canción muera Tiiiito Tito Tito ¿De qué serie es? ¿De qué estamos hablando? Muéstranos Ah Ahí tienes la cornucopia, eh ¿Perdona? ¿Te has dicho de la cornucopia? ¿Qué tíos? ¿Dónde estás? Aquí ¿Aquí? ¿Por ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Vaya Se oscribe... Se oscribe... 15 minutos Quedamos tú, yo y dos más Según matara uno, lo vamos a... A pirar La comida me la llevo toda Diría que por aquí a la derecha hay un árbol Árbol del destino No, no, hay un árbol Un señor árbol, eh Oh Oh, ¿qué? Yo tengo un diamante, eh Vale, pues aquí hay un árbol, se supone Aquí hay una puerta Aquí hay un árbol Efectivamente ¿Este es el centro? No No, no Aquí hay un árbol Aquí hay un árbol Efectivamente ¿Este es el centro? No No, no Aquí hay un árbol con un diamante para mí No se puede subir Nada, por ahí Por ahí No, yo intentaría ir al medio Yo no sé dónde es eso, tío Este mapa más grande que... Estamos bien, no sé Tienes para aquí recto diría yo Tío, este parece el corte inglés de lo grande que es Vale, está por aquí el tío Hombre, a ver Yo creo que no es por aquí, ¿sabes? Más que nada porque no tiene salida, pero... Aleph tampoco nos ayuda Sí, Aleph está ahí fumándose un canuto ¿Qué dices? ¿Te dices no digas esas cosas, tío, el niño? Por favor, pero yo aquí encima ¿Qué quieres que digas? Es que los asesores un poco Que los digas, el centro está aquí El centro está aquí El centro está aquí Es que no es que me haya muerto, es que me ha echado del server O sea, no puedo estar ahí de espectador Ah, es verdad Bueno, podría entrar, pero no me da la gana Toma ¿Qué dices? La sala es que es hacer nuestros pasos Un copa No, no, no es Tito, Tito, Tito Tito, Tito Willy, es salido a la superficie, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Hay un baúl, hay un diamante... ¿Por qué nos quedamos en el medio? ¿Cómo? Que vayamos al medio, que en 3 minutos empieza eso seguro ¿Pero tú te crees que es donde está el medio, Willy? ¿El medio? Es una cúpula gigante Mira, por donde hemos entrado Yo estoy en un avión ¿Dónde estábamos antes, entonces? Sí Oye, ¿la cúpula será esta? Está medio enterrada Vale, estoy en la superficie No te veo tampoco, así que... Creo que la cúpula es esta de aquí Sí, sí, sí ¿Eres tú? Sí ¿Dónde estás? No, eres el de enfrente Me dice estoy detrás y estás enfrente ¿Dónde estás mirando? Joder, tío, pues si voy caminando hacia ti, Willyrex Estarás enfrente mía Vale Y... ¿Y bien? ¿Eso es el centro seguro? Sí, sí, sí No, ¿verdad? Sí, sí, está en el cofre Sí, sí, está en el cofre Yo me quedaría por aquí hasta que... Hasta que... Pero a ver... ¿Cómo? ¿Dónde hay una puñetera mesa de crafteo? En el medio Vale, tíreme el diamante, tíreme el diamante Tíreme el diamante ¿A cual lado? Ahí lo llevas Hombre, pues... Pa' ti A cual lado, a cual lado, a cual lado, a ti Ahí están tiernos, me cago en todo Claro Uf, que me ahogo, tío Uf A ver, mira ¿Algo interesante? Eh... Haz madura, es la verdad, eh ¿Tú no tenías metal? Sí Pero siento que nuestro... Necesito una pechera, eh Yo tengo... Nada, de cuero Pantalón de oro Necesito una pechera No No, solo de cuero ¿Tú no tenías dos de metal? ¿Me habías dicho? Sí Tengo tres No te llega Vale, tengo esta pechera nada más, pero bueno Vale, Sara ¿Qué? Vete por aquí Tengo tres de metal, ¿cuántos necesitas? No, nada, yo ya tengo una espada de metal Vale, eh... Le iba a poner una hoja y le iba a quemar Willy, ¿aquí no había botas de metal? Tengo botas, o sea, de metal Tienes de malla No, pero no había, si lo dices Yo tengo de oro Aquí hay botas de oro Ahí, ahí arriba ¿Dónde, tío? O sea, me ha parecido de los nombres Más a San Gandhi lo sabes ¿Qué hago ya están dando? ¿Quieres unas botas de oro? No Me ha parecido de los nombres, eh Está arriba, ha caído Eh, que me mata Métele, métele Vamos, es nuestro, es nuestro Oh, lol, lol Toma ¿Me mata alguien? Vamos, Sara ¿Quién te mata? ¿Quién? Empieza la vez más, empieza la vez más Tome mi espada de diamante Vamos Botas Pero no cojas mi espada, mamón No tengo otra espada No viene mi espada No la tengo yo, eh Fuera, nada, nada ¿La tienes? No No... No me la pilla Me pilla de todo menos la espada No me confundas No sé dónde está, realmente Ya la tengo, ya la tengo ¡Oh! ¡Qué agonía! Vale, tengo Una burrada de mecheros, eh Concretamente tengo unos... Vale, o sea, Sara, esto tiene que ser una victoria, eh No sé, Willy Estamos tú y yo Tenemos paz de diamante Y ten en cuenta que por otro gusto podemos ganar los dos O sea, que vamos a matar, ¿no? Vale Tengo un tío apuntándome con un arco, ¿vale, Willy? ¿Tú quién eres? Pues el que le acaba de dar a ese con el arco Venga, campeón Venga, campeón Venga, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, tengo un rato de mecheros Sigue, sigue, sigue Venga, 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 campeón Madre mía, los coge todos ¡Vamos! ¡Vector! ¿Sara? Ah, perdona, perdona, es que me veo emocioné Traición, traición, traición No, 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 no Eh, que no, que no, que no ¿Sara? ¿Pelea con el agua? ¡Pelea, de vale! No, 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 yo creo que es una victoria justa ¿Sara? Te acabo de meter un flechazo Pero no hay espalas, ¿no? Vale, vale ¿Porque estás a punto de morirte o qué? No Ah, vale ¿Sara? Legolas Porque tiene una pala O sea, encontré un diamante y me hago una pala de diamantes, ¿sabes? Hay que ser cutre No, pero si solo tienes uno, te la juegas Ya Quedan dos minutos, Willy Dos minutos de... De remodeo Dos minutos para que se termine y... ¿Y qué pasará? Vale, me cago en ti, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Te puedo intentar matarme? Yo no quiero matarte Ya, ¿sabes? No tiene ninguna vacía ya Jerónimo! No, madre No me la líes No me la líes No me la líes ¿Eh? ¿Ese eres tú? ¿Por qué te pone Bounty arriba? ¿A ti también te pone Bounty? ¿Qué pasa, Bounty? Ah, nada ¿Sabes que el Bounty es una chocolatina? ¿Qué dices? Bounty es en plan... Soy mazo de bueno En plan de... De... De karma, ¿sabes? Tienes cero de Bounty de ese, ¿eh? ¿Y tú? O sea, que es un malo, pero malo Bueno, ¿que esto termina o qué hace? Sí, 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 ahora En medio Una batalla... Una batalla en racnea Acnea A ver que me aguanta más información ¿Sabes que no me dispare? ¿Que no? ¿Que le estoy disparando para arriba? Mira ¿Si soy yo? No, esta flecha va a caer en algún momento A ver A ver ¿Ves? A ver Ahí va, lo siento Que eres más tondo Ah, que te cae la flecha mía en la cabeza Uy ¿Lo ves que nos están matando? Que no, que no, que no, que no Mira Mira Willy Me están cayendo rayos, Willy Qué asco de persona, chaval Qué asco de persona Eres lo puto peor de compañero, de amigo, de Willyrex y de todo Zenutrio